Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez vamos a ver lo que se metió al juego en esta última actualización No hay mucho, así que no se emocionen, no van a ver nada que no vaya a estar dentro de eventos No hay ninguna carta que pronto nos vayan a dar Así que si vienen a ver eso, este no es su video Primero que nada, Duel Quest, esta vez nos van a dar el icono de Duel Quest Como dije, ya no hay más que poner, ya se están inventando cosas Creo que primero pusieron las fundas y tableros de esto, ahora ya es el icono Creo que ya no hay más que poner, pero bueno, siempre nos sorprenden con algo más Así que esperamos a ver el siguiente Duel Quest, ahora que nos ponen Por cierto, recuerden que siempre hay plantas secretas, actualmente hay dos Si no encuentran a los personajes, como siempre estaré compartiendo en mis redes sociales Y en la pestaña de comunidad del YouTube, a qué personajes le tienes que pegar este día Lins de todas las redes sociales en la descripción Luego nos pasamos a lo que es el torneo de duelos tag Como ya saben, esto es exclusivamente contra NPCs, no es que vayamos a enfrentarnos a otras personas Pero ahora ya pusieron la Copa Sexal Ahora que ya entre comillas hay suficientes personajes para tener uno de compañero Que en este caso es Yuma y Astral Y además tener otros a quienes enfrentarnos La segunda copa es Copa Diem, eso quiere decir lo más probable es que no haya copa DS o D Y la tercera copa es GX De hecho se van al cambio de copas, ahí pueden ver que el personaje va a ser Jaden Yubel Y bueno, la Copa Especial suponemos que va a ser 5 DS Ya que es el único que hace falta Pero también podría ser, como antes ha sucedido, que sea Copa de Villanos Y bueno, ahora vamos a ver unas cuantas cartas que han agregado para los NPCs Lo más seguro es que todas estas cartas las veamos dentro de algún deck en el torneo de duelos tag Aunque lo raro es que, bueno, la primera copa es la de Sexal Y no muchos tienen Xyz o tienen Xyz muy malos simplemente Y todas estas cartas que vamos a ver son puros Xyz La primera es Digborzak Ahí recuerden, ninguna carta es optimista, así que nada más las vamos a ver por encimita Necesita 3 monstruos nivel 5 Te desacoplas un material para poder enviar las 3 cartas del top del deck de tu oponente al cementerio Y por cada monstruo enviado por este efecto, puedes destruir el mismo número de cartas en el campo del oponente Muy buena carta Luego tenemos número 87, Queen of Night Ahí estás 3 monstruos nivel 8 y su efecto es efecto rápido Te desacoplas un material y activas uno de los siguientes efectos Seleccionas una carta colocada del oponente No puede activarla mientras esta carta esté boca arriba O seleccionas un monstruo planta en el campo Lo cambias a posición de defensa boca abajo Creo que esto va más bien si tienes un deck planta, ya que ella también es planta Y que tengan efectos de volteos Y la última es seleccionar un monstruo en el campo Gana 300 de ataque Luego tenemos Fairy Knight y Gunnar Necesitas 3 monstruos de nivel 6 Y lo que hace es que desacoplas dos materiales Regresa todas las demás cartas en el campo a la mano Y el oponente no puede activar nada en respuesta a la activación de este efecto Muy buena carta también Y la última, número 14, Greedy Sarameya Es el único monstruo que no necesita dos monstruos para poderlo hacer Todos los demás necesitaban tres Este necesita dos nivel 5 El oponente recibe cualquier daño de efecto en lugar de que tú lo recibas Y cuando esta carta destruye a un monstruo y lo envía al cementerio Desacopla un material Destruye todos los demás monstruos Con ataque menor o igual al monstruo destruido La verdad es que todas son muy buenas cartas Por eso es que digo que no creo que lo tengan los personajes de Sexal Es posible que en alguna otra copa les metan Exis nada más para complementar Pero bueno, si alguien ve alguno de estos Díganos en los comentarios dónde fue que lo vio Y ahora nos pasamos a las cartas que tienen los personajes en sus decks Nuestros compañeros para ser más exactos Y esto lo voy a mencionar porque seguramente muchos me van a estar preguntando De oye, ¿cuándo crees que nos vayan a dar estas cartas? Entonces, de una vez vamos a decirlas El primero es Dodododwarf Gogogloglog Es un monstruo SR que tiene Yuma Y lo que hace es que durante tu main phase puedes convocar de modo especial Un monstruo Tubaba o Gagaga desde la mano Y aparte si controlas un monstruo Gogogo o Dododo Excepto este mismo Wei Mientras él está en el cementerio Puedes convocarlo de modo especial Buena carta para el deck de los Gogodo-Gagator Ayuda para hacer Exis rápidos Y la mejor carta del deck de Yuma Nada más tiene una sola copia Es Onomatopeira Es el buscador del deck Este estoy seguro que va a venir en una caja grande Y lo más probable es que venga con el otro SR que acabamos de ver Solamente puedes activar una de estas por turno Envía una carta desde tu mano al cementerio Y añade hasta dos monstruos desde tu deck Puede ser un monstruo Suba-Suba Un monstruo gaga, un monstruo gogo y un monstruo dodo Obviamente tienen que ser uno de cada uno O sea, no puedes agregar dos subas uvas o dos gaga Tienen que ser uno de cada uno, pero puedes elegir el que tú quieras Así que, está muy buena la carta Es el buscador, como dije Sí o sí lo veo en una caja grande Y como nada más son cartas para este mismo deck El subas uvas, gogo y todo eso Y no están en el competitivo actualmente Podríamos verlas pronto Cuando estamos quedados seguros que la caja grande de finales de febrero Va a ser Kaito De Kaito, pues Lo más pronto que podríamos verlo sería hasta la caja grande de abril Pero sí, sí es posible que llegue Y otra carta que tiene Yuma dentro de su deck Al igual que con el deck de Yugimoto Es Espadas de la Luz Reveladora La cual se mantiene tres turnos en el campo E impide que tu oponente pueda atacar También, si había monstruos boca abajo, los voltea boca arriba Muy buena carta para impedir ataques No creo que llegue pronto al juego La verdad, porque ya hace muchos turnos Y la verdad es que creo que Konami no quiere eso No quiere que los turnos se extiendan tanto Entonces veo muy difícil que esta carta llegue Y por eso es que la vemos más dentro de los decks Por eso es que ahorita la vemos en dos decks de los Duelostar La siguiente carta es Cilindros Mágicos Otra carta que usa Yugimoto Cuando un monstruo lo pone en declaro en ataque Selecciona el monstruo atacante Niega el ataque Y si lo haces, inflige daño igual al ataque de ese monstruo Ahora, esta carta ha estado desde que metieron a Bastion Desde que salió el mundo de GX Y obviamente tal cual está Creo que es muy poderosa Pero actualmente ya con el nerfeo de daños En lugar de hacer lo mismo del ataque Va a ser la mitad del ataque del monstruo atacante Entonces ya con eso ya lo vería más factible que saliera Aún así es muy buena carta Porque frena un ataque Y además hace daño Esta carta tal vez esperemos como Uno o dos años para que salga Luego tenemos una carta favorita para muchos Fuerza de espejo Cuando un monstruo del oponente ataca Destruye todos los monstruos del oponente Pues es una muy buena carta Genérica Pero la verdad no creo que sea tan poderosa actualmente Y lo digo porque es muy lenta Tenemos que esperar hasta que alguien ataque Esperar hasta que te ataquen es demasiado lento Te la pueden quitar de cualquier manera O te pueden atacar con algo que no te deje activarla De hecho si se fijan en el meta actual No hay ni una sola carta que puedas activar cuando te ataquen Hay muchísimas cartas buenas Carades de irrupción Prisión dimensional Armadura sakuretsu Fuerza espejo agante Todas muy buenas cartas Pero que pasa con ellas Ninguna se usa en el meta Porque son demasiado lentas Todas tienes que esperar hasta que ataques Entonces el meta actual está lleno de cartas Que aunque te las intenten destruir Puedes activarlas en el momento Como balística Romperregue Y corte de karma Canadia Lo que sea Entonces siento que es una carta Que si puede llegar pronto A diferencia de las otras que ya vimos Puede ser una UR de relleno De una caja grande Pero digamos ustedes Que opinan en los comentarios Y hablando de cartas lentas Nos pasamos al deck de Jaden Jubel Ahorita no tenemos confirmación De que cartas trae Pero voy a inferir que son las mismas cartas Que la otra vez Entonces según recuerdo Tenía niega el ataque Que en mi opinión Entra en la misma categoría Que fuerza espejo agante Necesitamos esperar hasta que Un monstruo del oponente ataque Lo bueno Lo genial de esta carta Es que termina la battle phase Por lo tanto Ningún otro monstruo puede atacar Y también otra cosa Es que es una carta de contra efecto Eso quiere decir Solamente puede ser negada Por otra contra efecto Entonces también Muy buena carta Pero al igual que el mundo espejo Siento que es muy lenta Por lo tanto fácilmente Podríamos verlo ya dentro del juego Igual la puedo ver como una carta VR de relleno de caja grande De hecho creo que la veo Más factible salir esta Antes que fuerza de espejo Pero ustedes diganme en los comentarios Que es lo que opinan Cuando creen que van a llegar A estas dos cartas Que como dije en mi opinión Creo que pueden llegar cuando sea Luego nos pasamos a una carta Que no estoy seguro Si si está ya dentro del juego O no Necrogarna Corríjame en los comentarios Si me equivoco Si ya está dentro del juego Dice Durante el turno de tu oponente Puedes desterrar esta carta Desde tu cementerio Niega el siguiente ataque Este turno Digo un monstruo contra tu oponente Ese es un efecto rápido Una carta para defender Especialmente si usas fusión de neos Y lo tiras al cementerio Esta carta igual Podría llegar cuando sea Simplemente es para defenderte Y la última Super polimerización Descarta Una carta Convoca por fusión Un monstruo de fusión Desde el extra deck Usando monstruos Que estén en cualquier lado Del campo Como materiales Y ningún jugador Puede activar Cartas o efectos En respuesta a la activación De esta carta Una carta muy muy buena Porque te puedes quitar Monstruos del oponente Y convocar Tú un monstruo Esto es especialmente Para los héroes Porque muchas veces Nada más te piden Un monstruo De cierto atributo Simplemente agarras El monstruo Del mismo atributo Que tu oponente Tiene en el campo Y ya O también El Brave Neos Esta la verdad La veo demasiado poderosa Como para que llegue al juego Si la llegan a poner Yo creo que sería Cuando se desbloqueara El rey supremo Y solamente nos darían Una sola copia Por subirlo de nivel Lo más probable Es que el rey supremo Lo veamos Lo antes posible Hasta junio o julio Pero siendo realistas Tal vez llegue hasta Finales del año O incluso hasta el siguiente año Y eso si es que Lo llegan a poner Porque ya serían Tres Jadens Que tendríamos en el juego Pero si como mencioné Yo creo que a lo mucho Nos van a dar Una sola copia De esta carta Pero ustedes Díganme en los comentarios Que es lo que opinan Donde creen Que nos puedan dar Esta cartita Y listo Esas son todas las noticias Que tenemos Por el día de hoy Como dije Este video fue un poquito Diferente Nada más quería discutir Las cartas Que íbamos a ver Dentro de estos Duelos Tag Ya que muchísimas veces Me preguntan Cuando creo que vayan A llegar Todas estas cartas De nuevo Díganme que opinan En los comentarios Si les gusta Este tipo de videos Si les gusta Que comentemos Las cartas Que vienen Nuevas Dentro de este tipo De eventos Y que mencionemos Donde creen Que vayan a salir Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Para no perderse De más videos De duelings Más filtraciones Y más noticias Del juego Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau